Eso es lo peor que llego a tu vida, que solo vine para causarte herida y a quitarte la tranquilidad Dicen que en tu camino yo filipina, esa que te ha causado esa herida que no ha podido osadar Dicen que soy culpable de tu sufrimiento, que solamente te he dado a tormento y que nunca te supe valorar Dicen que tuviste buenos pretendientes, que me hayas escogido, no lo entienden, que no te supe apreciar Pero dilo, quiero escucharlo de tus labios, si la verdad de aquel pasado, cuando te enseñé a adorar Pero dilo, pa' que lo sepa todo el mundo, de que yo te hice su firmo yo, tan solo di la verdad Para que sepan todo lo que yo he sufrido, para que entiendan que el culpable no soy yo Pa' que no digan que fui un mal hombre contigo, tú bien lo sabes, lo sé yo y lo sabe Dios Y pegaste, y que engañaste a un hombre bueno, que siempre te estuvo queriendo, y que te supo respetar Ya acabaste, como un amor puro y sincero, dicen que la culpa la tengo, la culpa es tuya nada más El retoñito de Gumbi y Claudio, Claudio José Gómez Gamarra ¡Hueye, mello, sarmiento, pa' soplaviento! Dicen que tú nunca merecían su castigo, y que por mi culpa tú lo has vivido Que falsa historia acaban de inventar Tú dile, que al contrario soy quien más se ha sufrido Que me pusiste a andar otro cabido, y en el tuyo quería andar Dicen, que tuviste buenos pretendientes Que me hayas escogido, no lo entienden Porque no te iba a dar felicidad Pero, yo era feliz antes de conocerte Y un infeliz fui después de quererte Al conocer tu verdad Pero dilo Quiero escuchar lo de tus labios Y la verdad de aquel pasado Cuando te enseñé a adorar Pero dilo Pa' que lo sepa todo el mundo De que yo te hice sufrir mucho Tan solo di la verdad Tan solo di la verdad Tan solo di la verdad Como son las cosas Dila No hay siempre mentira Porque así nunca encontrarán felicidad Es porque a Dios y al afectado le da ira Que le oculté Algo que no ha sido verdad Algo que no ha sido verdad Y pecaste Y que engañaste a un hombre bueno Que siempre te estuvo queriendo Y que te supo respetar Y acabaste Como un amor puro y sincero Dicen que la culpa la tengo La culpa es tuya nada más La culpa es tuya nada más